Música 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 Vamos a terminar Sonic Adventure Por fin Música 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 Esa esmeralda Tomate Cuidado Cuando dejó el gordo de Vic Oye se ve rara esa esmeralda acá o? Si Estaba como muy puntiaguda Que fue? Se fue como Se hizo la consola A ver si se corta no mamá Por que ahora fallas? La otra vez no fallaste Maldita consola No se hace calor ¿Tu crees? No se hace calor 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 voz de Eggman. Que era como... ¡Oh! ¡Era muy bien! Sí. Oye, al final terminó Sonic Boom o no? Creo que sí. Y justamente el último episodio apareció Shadow. ¿Viste? No veo que se rechició. ¡Ah, ya! ¡Aaaaaah! ¡Ergen Faja! ¡Tsunami! Convocado se robó la última esmeralda. Laila, ¿por eso se cayó? Laila como ya no tiene toda la esmeralda, la esmeralda Master está sola. Entonces se lo tiene que controlar. Con toda la esmeralda dispersa entonces Angel Laila no puede flotar más. Tiene que son las 7 grandes esmeralda. Más que es la que lo mantiene en la flota. Y el gordo. ¡Oh, I hate that Sonic! Dónde está a verla. ¡No! No se ve que nos encontremos en camino. ¡Sí! ¡Sí! Me iba a ponerle el Carrile, ¿no? ¿Todo portado? Portado. No existe en los dos. tefeitando esa es especial, stand out el feo lo encuentra по cierto? la esmeralda is where belongs y el angel island is still falling ay esto no metro No tiene ningún sentido Tal vez... Esas emeralds caos que he traído conmigo... tienen algo que ver con lo que está sucediendo Voy a llevarlos a Sonic por su consejo Eggman Y cuando se llevó la nave para abajo, se llevó la séptima ¡Está al lado tuyo, pollo! ¿Cómo no se da fuerte el feo? Bueno, que fue... Oye, ¿estos golpeados o no llevan las esmeraldas? Oye, ¿estos golpeados o no llevan las esmeraldas? Todo ha pasado en puros videos Te mordi, te mordi, te mordi Sonic está ahí como... No hay nada... Caos se fue, Eggman también Sí, Eggman aprendió su lección Sí... Y quizás voy a tomar otra vacación en algún lugar Eso no hace nada No ¡Hola, Tails! ¿Habéis encontrado el tornado también? ¿He encontrado el tornado? No. si en mi capítulo si no están ellos, suena que angela le han cayó entonces está en su lugar y hasta atrás de esta ruta no puede ir recto por eso ni mira se crea hombre araña ahora wey le quedo pecedado carago fast carago fast ay que rápido no veo ni una wey eso no se cae? si se puede caer no no, no tu cayendo del puente, el puente se cae? no estamos muertos con la cara de Sonic se llevó toda la esmeralda se llevó toda la esmeralda y el caos todavía está vivo ¿qué? entonces se llevó todas las esmeraldas esta vez no va a salir con esto hey Eggman, espera no voy a ir por el... por el de Crabill 2 Sonic el caos es un hermoso si se encuentra esa última esmeralda de caos estamos listos no necesitas explicarlo no necesitas explicarlo no necesitas explicarlo ¿qué? oh jee oh jee ahhh ahhh ya me metí un h entre los dientes este lugar, se ve familiar no es un sueño el fuego se ve como lava ahí se ve fuego como no entiendo se esta quemando el agua hay un sueño hay un sueño gring es nuestro enemigo una vez se empieza siempre queremos más por favor no haces esto te agradezco yo soy tu padre, soy barbón y soy el jefe así que largo solo la empujaron, bueno es que si lo hubieran hecho más dramático como hay fan comic de esta escena donde le sacan la mierda a chicas y a los chavos también ahí donde K.O. se enoja se los mata a todos así que eran Sony X y la matran no, eso va a ser y no me refiero a la versión de Forky me refiero a la versión original vamos a la primera vamos 0% Sigue ay que mierda ya se imaginan si es así hay ¡Ahhh! Han activado mis peces así que mueran Me da a entender que se los devoró A mi me da a entender eso porque después no están porque no hay ningún rastro de ellos ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Nomás! ¡Estoy viendo para cualquier lado! ¡Ay! ¡Cómo suena el fuego! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y lo obliga a cabo a detenerse Y lo obliga a cabo a detenerse pero no porque cada igual dominó el mundo en ese momento ¡Mmm! ¡Oh! Igual dormí en el mundo Estaba durmiendo despierto ¡Ah! Estoy yendo despierto ¡Jajaja! ¡Estaba en una cruz de la cruz, supongo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la última emerald! ¡Uhh! ¡Puede el camino! ¡Ahora tienes que ir al bosque! ¡A donde vi los... 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 los chocó! ¡Ajá! ¡Donde tornó! ¿Sabes? Los tornados ¡Eso mierda por culpa de ti! ¡¿Pero qué te chocó el control?! ¡No! ¡Aaah! ¡Puede! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Me dejaste aquí! ¡Te ahorro el viaje! ¡Sí! ¿Me he perdido una vida automáticamente? ¡Sí! ¡Ah! ¡La guanpeca! ¡No hagaspeen alak! ¡Puede! 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 Vamos a obtener la MO de Chaos y liderar ¿Destruye el tornado también? No, le quito la eslenda Ay esa emoción falsa de ti Ahora que hacemos A esperar que quede la caga Esta bien Dame la bebida por favor Gracias Este like te voy a tomar Perdón Me espanta ¿Pero eso todavía queda esto? ¡Wii! ¡Hola! ¡Soy el Kraken! No olvides de Kraken Perdón, pero olvides de Chaos Tengo que ir fuera Y aquí empieza el trailer de videos de la intro de show ¡Soy un phish! ¡Soy un WoW! the stream aaaaaah Oye, se lo tengo impreso porque sabía que no lo iba a volver a encontrar TENGO HOMBRE Y en verdad, no iba a ser así, iba a ser como salió la ilustración, pero en esa época la tecnología no daba para eso ¿El sonido que hizo Caos? ¿El de Voxina? ¿El sonido de Aventura 2? Pero no me acuerdo en qué parte, creo que es Violisa Violisa, Violisa ¿Tenimos sonido? ¿En qué momento llegó Sori? Es un Kyo que quiere inundar el mundo Si no era un sueño, si no fuera un sueño Ahí viene con el encarger 2 En cambio el 1 quedó tirado en el mar, ¿no? No, por cierto Que maestro, tú no lo creaste No está disparando nada Él sí disparó, adiós Ese no fue el situación No, la muerte Está disparado Cuando uno se muera y que tiene acceso a otro riesgo Tienes quemando con quien pienses que eres, cualquier parte ¿Cómo somos un hombre? ¿No se lo dijo así? ¿Sí? Bueno, creo que el pendiente ha sido detener a Kaos y hacer cerros y sacrificios de cerros, ¿verdad? ¡Hola! ¡Dame la voz! ¡Dame la voz! ¡Ahí! Ahora ya nos quita la esmeral, me gana todo su poder ¿Esto es fuerte? ¿Esto es fuerte? ¿Esto es fuerte? ¡Oh, no! ¿Se absorbió el poder de los emeralds? ¡Debería ser hermoso en el emeralds ahora! ¿Cómo puede eso ayudarte? No te va a cambiar lo que se siente dentro, ¿verdad? Su corazón todavía va a permanecer en tormento, y su ansiedad no se van a desaparecer. Solo estará enfermo, para siempre. ¡Dios mío, esa cara! ¡Dios mío, esa cara! ¡Dios mío, esa cara! ¡No, no! ¡Emi tenía un pajarito azul! ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¡Esto está entendiendo que el rosado era Gamma! ¡El rosado era Gamma! ¡El rosado era Gamma! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Es parte de esta parte de la zona es más abierta! Esta parte tiene que dar vueltas más cerradas. ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero retrocede! ¿Por qué no agarles el Gatch? ¿Pero? ¡Bueno! ¡Genius, bueno! Los comunos que no llegan hasta donde yo estoy ¿Tienes una idea? Estas son de esa parte, los que están estrechas Y es muy fácil, pero no me dan más pasos porque estoy abierto hasta esta parte Es mas asco porque esta que lleva este entretenido Se llega al Rey de Caráter Y entonces, es fantástica caráter Y no está tirando a otro ataque Digo que hay que perder el resto, se borrach ¡Suscríbete! Esa parte es muy estrecha y ahí aparecen los tornados que pegan Sí, esta es la hueá Yo creo que Kizena se pasó de verga Sí, me emocionó Tiene que estar bien pegado y que es el que está por atrás Ahí cago él Qué maldísimo Y eso sí lo bate loco Hay un solo rey ahí Se pega solo ahí La foto es hecha de un gasco Me va a me cago en la cámara, ¿viste? Sí Con esta sección de la zona Un gran ¡Ya estamos ahí! ¡Vamá! ¡Liértica! ¡Huuhухú! Me tiró el rayo Se es justo esto le iba a tirar pero cago empezó a tirar otro rayo naranjo si de repente el patrón cambia ay que sufrimiento entre consolas y todas las weas aquí weas está abogando ah no el marco muy baja si al final si se pudo se calma miren los chavos ahí tienen los cositos amarillos no verdes anota melón los chavos verdes son verdes se le salió beta de los chavos los chavos verdes son los chavos verdes son los chavos verdes son las han salido por generaciones y ahora san las ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno la gente puede reconstruir todo pero ¿cómo van a sacar el agua? Esa es mi pregunta porque me dejaron como si salvamos la ciudad y como está todo destruido Todo el edificio, la alcantarilla, todo Edificio destruido, todo caído y todo roto Todo roto Director de sonido de Johnson Awe ¡Gracias por ver! 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 Eres una Commonwealth Sigue como el personaje mas odiado por los fans de sol ¡No era su culpa! solo tape como muy difícil los principiantes de terror porque fue la primera vez pero era muy molesto ¿ah entonces 되면 regla todo el personas que me gusta hacer Estaban los personajes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡剛ualmente se le decía Murió de viejo, ¿cierto? No, creo que venía un ataque cardíaco Igual ya estaba viejito ¿Tenía 93 años? No, 80 y 30 Yo sé que murió en un 90 creo No sé, pero viejo Sí, me murió viejito el pobrecito Lo solamente me gustó por su soy, me notó También en otras series en juegos Se que uno fue Big Boss El de Metal Gear Solid 4 Sí, y también fue Wade en el Mega Man 04 Y también en el 03 ¿Y qué otras voces ha hecho? Ha hecho muchas, pero... Con la voz destacable en la chica Busquen en Wikipedia, ahí sale todo Sonic Team presenta Aventuuu Crash 40 Nos chao con Tikali Y... Y caos Y caos Y están con la celita verde Sí, 44 Y aquí guarda Sí Una anécdota en esta versión Creo que en la versión de Cuba no la agregaron, ¿cierto? ¿Qué cosa? Donde puedes conseguir todos los emblemas Puedes desbloquearte o jugar con Metal Sonic ¿En la versión de GenQ hicieron eso? Sí ¿En la versión de GenQ no en Ladrinka? No, en la versión de GenQ puedes jugar con Metal Sonic y con... En la versión de GenQ debe ser Pero tienes que sacarte todos los emblemas Y todas las misiones Y es un asco Y... Bueno, por lo menos aquí las misiones son más fáciles que las de la Adventure 2 Pero es que... Sí Sí Porque en el Adventure 2 tienes que sacar todas A para sacarte Greenhill Exactamente Yo no sé, como los gemellizos las sacaron todas Y Ller también lo hizo Momentos de... Ah, sí, no Yo me termino el modo historia y ahí sacaba todo nomás Fólicamente todo es fácil, pero los modos extras son hardcore No, ahí sí El modo hard de Kazon es horrible No, sí sé Son impasables Tienes que sacar el modo A No sé cómo lo habrán hecho estos dos, pero... Lo hicieron Ay, estoy viendo la presentación de nuevo, igual que el video pasado Jajaja Y todos sabemos que caos destruye Station Square Listo, se acabó Es un final como amargo porque JT lo derrota, pero así te echan mierda Sí, bueno Jajajaja Bueno, iría a ver este 100% 100% Vamos a ocupar el determinado Bueno Esto es como ya porque en modo Trial también son misiones Y el modo Mision que ven en la versión de Cuba y PC Que le añade más Más emoción al juego, pero es mal difícil Que la cresta sacar las misiones Ay, encima Con la gráfica y Sony yéndose a la mierda corriendo, no, por favor No ¿Habido sufrimiento Sonic Adventure 1? Se acabó Se acabó Se acabó Bueno, espero hayan disfrutado viendo mi sufrimiento Una hora, bueno Una maldita hora Ustedes no van a haber cortado, pero en verdad se fue una maldita hora Ustedes van a haber alrededor de 40 minutos Sí Déjale Porque si no se iba a revisar el juego Ya Nos vemos Nos vemos Tal vez hagamos el 2 o... El 2 Proversión de drinka Es más difícil que la de 7 cubos Sí, mucho más No, mucho más Sobre todo en la zona final con Shadow Sí Eso Ya, nos vemos Hasta la próxima ¡Wiii! ¡Ay, por tu y todo! ¡Ay, por tu y todo!